Fanático él, qué poca carpeta, ¿acaso se acuesta con la camiseta? Y si se la pone para ir al laburo, es porque se siente mucho más seguro. Fanático él, porque hace derroche de algunas cositas que cueca en el coche. Y pinta las llantas y el techo también, de azul y amarillo, porque queda bien. Es la mitad más uno del país, es el hincha de boca. Te pasa el banderín por la nariz, y a ver quién lo provoca. Cuando el juez mete la pata, chilla, bronca, sufre y mata, si está por medio un penal. Pero fuera de la cancha, es un tipo patancha, un coso fenomenal. Es la mitad más uno del país, y más dos, si querés, y más tres. Pero le sobra tanto corazón, volcando la pasión que brota de raíz. Por el cuadrito lindo de su amor, que tiene la mitad más uno del país. Fanático él, fanático él, que al nacer su pibe, ya lo hacía socio, pero no de rife. Que guarda con celo un par de botines, que según él dice son de Marzolini. Fanático él, no sean marmotas, porque tiene un cuadro de Albertito J. Fanático él, no sean marmotas, pero no de riqueza, no de riqueza, ni más dos, si querés, y más tres. Pero le sobra tanto corazón, volcando la pasión que brota de raíz. Por el cuadrito lindo de su amor, que tiene la mitad más uno del país.